Bien, vamos a la comunicación. Te hemos prometido que íbamos a estar hablando de la cuestión docente a lo largo de la mañana de hoy, titularizaciones y además también el comunicado que sacó la gremiación Voz Docente y para eso estamos en comunicación telefónica con el secretario adjunto Manuel Pereira, secretario adjunto del gremio Voz Docente. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Tu amor, la audiencia. Señor Pereira, cuénteme, hemos, no fue hoy, pero fue hace unos días atrás que estuvimos viendo la información que lanzó el gremio Voz Docente sobre cuánta plata se le estaría sacando desde el gobierno provincial a los jubilados docentes, pesos más, pesos menos, alrededor de 2.000 pesos. Sí, nosotros decimos que las declaraciones del candidato a diputado nacional por el Frente por la Victoria, el doctor Fernández Patri, salió a informar que en la provincia de Formosa los docentes se jubilan con el 82% móvil. Y nosotros decimos que eso es una burla mentira porque en Formosa, lamentablemente, eso no ocurre. Hoy un colega de la conformación del sueldo de bolsillo que es de un colega que se está por jubilar con 25 años de antigüedad en la docencia, con 80% de zona, percibe en mano 9.000 pesos. Y al momento de jubilarse, se jubila con 5.600 pesos. Por eso nosotros decimos que a ese docente que se va a jubilar, el Estado le está robando 2.100, 2.500 pesos. 2.100, 2.500 pesos. O sea que acá los jubilados no se jubilan con el 82% móvil. Hay que decir que sí, nosotros teníamos una jubilación especial con el 82% móvil, pero lamentablemente eso no ocurre por la conformación del sueldo del bolsillo. Porque hay que decir que la conformación del sueldo del bolsillo, el 45% de esa conformación es suma fija, o como nosotros lo llamamos, suma en negro. Que eso no se tiene en cuenta al momento de la jubilación. Sí se tiene en cuenta para considerarlo un sueldo, pero al momento de la jubilación lamentablemente eso no se tiene en cuenta. Por eso nosotros decimos que el Estado Provincial le está robando al docente jubilado, o que se está por jubilar, 2.500 pesos. Usted escuchó, hicieron pública esa denuncia, ¿no? Sí, sí. Bien, perfecto. ¿Usted escuchó hablar al Secretario General de la Agremación del Docente Formoseño, el profesor Chávez, que dijo que para fin de año todos los docentes van a estar titularizados ya en la ciudad de Formosa? Mirá, nosotros lo que decimos es, primero que nosotros no estuvimos de acuerdo con esa forma de titularizar, porque fue una titularización masiva del año 2011, donde se inscribieron aproximadamente 6.000 docentes, hoy salieron 2.500, más 500 que supuestamente se firmó, que todavía no lo tenemos, son 3.000, colegas, que lentamente y a paso de tortuga van saliendo esos decretos. Por eso es lo que nosotros decimos, por eso nosotros estamos en contra de esta forma de titularización, porque el estatuto es claro, se llama concurso y en dos días termina todo, todos sabemos quiénes somos titulares, todos sabemos, porque acá hay una figura nueva que son los colegas con reserva de cargo. Entonces esas presentaciones se demoran. Tenemos la titularización de la anterior, que también todavía no culminó. Por eso es que ojalá que para diciembre terminen tanto la titularización del decreto 6.47 como el decreto 7.29, que eso a paso de tortuga van saliendo a cuenta gotas. ¿Podemos dar aproximaciones del porcentaje de los docentes que no están titularizados acá en la provincia de Formosa? Y con los decretos, esto que yo te nombré, prácticamente si salen todos, estaríamos hablando de una titularización de los colegas casi del 80% de los docentes. El 80%. Sí, sí, sí. Pero con dos figuras. Ahí están los colegas que son realmente titulares, es un porcentaje. Y después tenemos los docentes con reserva de cargo que se les garantiza la estabilidad laboral nada más. Pero no pueden hacer carrera, no pueden solicitar nada que no sea, que tengan los derechos de un titular. Esos docentes con reserva de cargo no tienen derecho de lo que tienen los colegas titulares. Ah, bien. Hay una pequeña trampa entonces. Sí, tenemos dos tipos de titularizaciones. Aquellos docentes que están en cargo interinos, que no tienen dueño, esos sí se hacen titulares automáticamente. Pero aquellos colegas que están encuadrados en el decreto, que sacaron una figura nueva, que son suplentes de, y por X motivo no están en la escuela, y hay un suplente cubriendo, entonces a eso se lo considera docentes con reserva de cargo. Ah, bien. Que eso pasa cinco años, diez años, y siguen con el mismo cargo, con reserva de cargo, y no pueden hacer carrera. Porque no tienen los derechos de un titular. Claro. ¿Usted pudo asistir al Congreso Pedagógico Provincial que se realizó la semana pasada? Creo que fue, ¿no? No, lamentablemente. Nosotros tuvimos una postura que estamos en contra de este Congreso. Los Congresos son positivos, sí, pero cuando nosotros lo consideramos un Congreso netamente político, porque hay que tener en cuenta que antes de una elección lo convocan a un Congreso político. Claro. Ocurrió hace dos años atrás, también fue antes de una elección. Y donde se inscriben sin límites, supuestamente hubo, 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 hubo 8.000 docentes inscriptos, y eso es inviable, no se puede realizar un Congreso con tantos colegas. Sí, ayer escuché que la gente estaba, el fin de semana, fue el domingo, leí los diarios, y la gente estaba quejando mucho de la organización del Congreso Pedagógico Provincial. Es imposible organizar un Congreso con 8.000 docentes. El lugar físico no existe. Que ni el 40% está en blanco, seguro. ¿Cómo? Que ni el 40% está en blanco, digo. Sí. Hay que decir además que la gente se desespera, porque ayer tuve la oportunidad de una docente, que obviamente está sin trabajo, y hay que decirle que la gente se desespera mucho por ese tipo de Congreso Pedagógico, porque suma puntaje. Para los que recién están ingresando, le suma puntaje. Y después hay otras tantas especializaciones, acá en la provincia de Formosa, que dan diferentes universidades, algunas privadas, otras no privadas, y no tienen el puntaje, por ejemplo, acá en el Ministerio de Educación de la provincia, no está estipulado el puntaje. El único que puede apuntaje es, de eso se encarga únicamente el Instituto Pedagógico Provincial. Claro, porque ellos se encargaron... Solamente se capacita a la docente a través de ahí. Ellos se encargaron en el 2011 de cortar todos los cursos dictados por los gremios, por las entidades privadas. Entonces ese colega no se puede perfeccionar. ¿Y qué pasó? Acá hubo una tergiversación de los cursos, donde hay docentes, te comento, que por curso tienen 90 puntos. Y por título, ¿saben cuánto nos dan por título docente? Por estudiar cuatro años, por recibirnos, nos dan nueve puntos. Y ese colega que realizó 90 puntos de curso, significa que tiene nueve títulos más. Así que hay que considerarlo que es un máster en educación. Claro. Así está la educación provincial. ¿Y se hizo la denuncia correspondiente, se hizo la presentación correspondiente de esta denuncia de lo que le saca el gobierno provincial a los docentes jubilados? ¿Se acercaron al gobernador? Y nosotros decimos llegar un petitorio que salió en los diarios, también estamos distribuyendo a los docentes del interior, acá de Capital, donde explicamos claramente lo que está pasando, que realmente el 82% móvil que salió a anunciar el candidato a diputado nacional, que además fue presidente de la caja en su momento. Así que el señor no desconoce cuál es la realidad. Por eso nosotros le pedimos que se retracte y que le pida disculpas a todos los docentes. Claro. De verdad una vez se escucha y dice, pero vive en otra realidad en serio. Uno se pregunta, ¿vive en otra realidad o es que lo hacen a propósito? La respuesta todavía no la tenemos. Eso es lo que nosotros decimos, que lamentablemente acá en nuestra provincia hay personas que nos consideran todos tontos, porque otra cosa no podemos pensar. Claro. Otra cosa lamentablemente no podemos pensar. Nosotros también ahora pedimos que los concursos de ascenso que lo anunció el gobernador lo concrete. Nosotros hemos propuesto participar en el Ministerio de Cultura y Educación para aportar, para consensuar el perfil del directivo que queremos. Vamos, lamentablemente no somos invitados. Claro. Porque hay que entender que esos concursos, según la ley nuestra, que es el Estatuto Docente, dice que participan tres docentes por cargos. Tres docentes por cargos. Y en la provincia de Formosa hay más de cinco mil docentes titulares ávidos por participar en esos concursos. Y lamentablemente van a participar solamente seiscientos docentes. ¿Y cómo se van a seleccionar los concursantes? Es por eso que nosotros pedimos participar en la mesa de diálogo, ya que no hay paritaria provincial. Claro. Señor Pereira, por su comunicación y la buena predisposición de charlar siempre con nosotros. Le agradecemos mucho. Muy buenos días. Por favor, a usted. Hasta luego.